Bien, las personas vienen a Albarazupro a buscar economía, en comprar los frijolitos, comadre, ¿les llevas? Ah, sí, pero todo está caro aquí. La verdad, está caro. ¿Cómo compró la libra? Los frijoles ahorita están a 7, pero solo hay negros. ¿Por negros? ¿Los negros no les gusta mucho? No, nos gustan más los rojos. ¿Por la sopa y todo? Ajá, por la sopa. ¿A 9 le pina la libra? No, a 7 están. El negro está barato. ¿Verdad? Sí. Bueno, está más barato que en otros pulpeños. Sí, sí, está barato. El pueblo que ande por ese sector, con frijol a 9.20 libras y frijol negro a 7 lempiras. Vamos a tener otra unidad en la salida del sector de Progreso, lo que es la Lima. Vamos a tener otra unidad en la salida a Chamelecón. Y para estarles dando apoyo a estos sectores que no han podido conseguir el grano, que tal vez lo han encontrado más caro en el mercado. Perfecto. Así como en frijol hay otros productos, licenciado, que tienen economía. Sí, nosotros tenemos las mantecas, los aceites, la harina, el arroz, ¿verdad? También hay productos básicos como los fósforos, el azúcar, ¿verdad? Hay variedad, bastante variedad de productos. El conflux, las avenas, desinfestantes, productos de limpieza, ¿verdad? Tenemos cloros, trapeadores, escobas, pastas, la sal, que es un precio muy cómodo. Pues bastante, tenemos más de 200 productos nosotros aquí en Manasupro. Es donde pueden venir a comprar con confianza y pueden llevarse toda su provisión de las manos en la quincena. Perfecto. Gracias, licenciado Víctor Castro, gerente regional del Manasupro. Se intensifica los operativos con la llegada del fin de semana para abaratar los costos en los productos de la canasta básica familiar para todas las amas de casa. En el segmento de la canasta básica, Gustavo Ardón, Noticias 6. Gracias. 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 Gracias.